TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Cruce de cartas acusadoras entre Álvaro Villegas Moreno y el ingeniero Roberto Rochelle Villegas acusa a Rochelle de falta de ética y de presentar informes sin todos los sustentos necesarios En su respuesta, Rochelle no solo se defiende, sino que ataca a Villegas asegurando que la empresa viola en forma reiterada las normas de diseño En concepto de ingeniero Roberto Rochelle, urbanización punta luna no soporta su propio peso La urbanización también fue construida por CDO Detectan fallas estructurales en Escuela Alejandro Echavarría de Buenos Aires Padres de familia aseguran que se debe a obras del tranvía Otra escuela acogerá a los estudiantes de la jornada de la tarde Trece viviendas evacuadas deja deslizamiento en el barrio Olaya, al occidente de Medellín Vecinos aseguran que el problema se originó por construcción de los 4.1 kilómetros de conexión con el túnel de Occidente Por obra del Parque Vial del Río se estudia la posibilidad de no instalar alumbrados en el río Medellín este año Hoy no es posible afirmar que el alumbrado no será en el Paseo del Río Si ustedes nos dan unas 3 a 4 semanas, en 3 o 4 semanas tendremos certeza de la ubicación del alumbrado navideño 2014 Llega la hora de Colombia Moda, serán 27 pasarelas, más de 8 mil compradores y negocios calculados en 250 millones de dólares 670 marcas harán parte de la muestra comercial En un 10% crece el empleo en el servicio doméstico según el DANE, entidad que calcula en 750 mil las personas que apoyan las labores caseras Prensa inglesa da como un hecho el paso del arquero antioqueño David Ospina del Niza al Arsenal Las águilas doradas levantan vuelo hacia la perla del Otún Hoy realizaron último entrenamiento en Itagüí Y hoy de postre, Strider Bike Diversión y fortalecimiento de habilidades para niños Un nuevo espacio para la comida italiana en Medellín y Saratún Diversión y fortalecimiento de habilidades para niños